Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara, bien recuerdo que me lo juraste Ya muy tarde me fui del esquí y a tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero, que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina, a la cita tampoco fue ella Conversamos y le dije su nombre, dirección y la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre, cantinero otra copa no sirve Ya no sigas me dijo llorando, es la misma que estuve esperando Conversamos y le dije su nombre, dirección y la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre, cantinero otra copa no sirve Ya no sigas me dijo llorando, es la misma que estuve esperando Conmigo la melodía, cantinero otra copa no sirve Conmigo la Santa Rosa Ana